Hola, soy Karol, los invito para que no se pierdan el video resumen del circuito final de la Vuelta del Porvenir en Apuro Pedal. Con éxito ha finalizado la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino en el departamento de Córdoba. La última jornada, un circuito en la ciudad de Montería. Iniciaron las damas y luego los hombres. Estamos viendo la partida oficial de los hombres, categoría juvenil. La carrera más importante para ellos, 230 pedalistas iniciaron. Estamos viendo desde un principio el equipo Ramgiflex colocando el paso y controlando el grupo, teniendo en cuenta que el líder, el que llevaba la camisa amarilla, se llama Daniel Arroyave, que el día anterior hizo una gran contrarreloj y pudo vestirse de amarillo. Pedalista antioqueño. Era un circuito en una vía alterna en la ciudad de Montería y afortunadamente salió todo muy bien. Una vía amplia. La temperatura no fue tan alta como en otras ocasiones y esto beneficiaba al grupo. Hubo varios intentos de fuga, pero el equipo de Ramgiflex y además otras escuadras estaban interesadas que hubieran llegado a Masiva. Teniendo en cuenta que había varios pedalistas muy veloces. Recordemos que el campeón de los premios de montaña era Juan Tito Rendón del equipo de bicicletas Raúl Mesa. Y los sprints especiales y los puntos los ganó Nicolás Gómez del equipo Avinal GW, el Carmen de Viboral. Estos pedalistas se destacaron durante toda la semana. Vemos ahí el paso del grupo que durante todo el día fue bastante rápido. Aquí sonó la campana para la última vuelta donde se disputó un largo y hermoso embalaje. Ahí lo estamos viendo con los velocistas que tiene el grupo. Y al final un hombre que lo intentó varias veces, Juan Sebastián Ocampo, del equipo de la Fundación Harlinson Pantano, ha cruzado primero. Y por fin, luego de tres intentos, ha conseguido el triunfo para su equipo. Este es el embalaje de las damas donde Caterin Montoya del equipo Avinal GW, el Carmen de Viboral, cruzó la primera posición. Y allí la campeona fue Estefanía Herrera. Ahora nos vamos para el podio. Esta es Caterin Montoya del equipo de la Vinal con la camisa de ganadora de etapa. Y el equipo de la Vinal GW fue el mejor por equipos. Ahora vamos con Vanessa Martínez, la campeona por puntos, también campeona de la montaña del equipo de la Vinal GW, Carmen de Viboral. Y esta es la campeona Estefanía Herrera de Coldeportes Zenú, café sello rojo, ciclista antioqueña. Ahora los hombres, Juan Sebastián Ocampo de la Fundación Harlinson Pantano con la camisa de ganador de etapa. Nicolás Gómez Avinal GW, el Carmen, ganador de los sprint, campeón por puntos. Juan Tito Rendón de las bicicletas Raúl Mesa en la ciudad de Medellín ha sido el campeón de la montaña. El campeón por equipos, Boyacá es para vivirla. Ahí estamos viendo todos los integrantes de esta escuadra de Boyacá es para vivirla. Y por último, el campeón de la competencia de la Vuelta del Porvenir, Daniel Arroyave del equipo Rangiflex del Departamento de Antioquia. Mi nombre es Juan Sebastián Campo, ganador de la quinta etapa de la Vuelta del Porvenir. Una carrera muy rápida, promedio de 47 por hora. Y pues nada, después de tres intentos, gracias a Dios, hoy fuimos el más rápido. Y pues saludar a la Fundación Allison Pantano, a Allison Pantano, a Alejandra Pantano, a Nisa, Enrique Camier, Strong, a todos los patrocinadores de la Fundación. Para todas las personas que hacen que nosotros estemos aquí corriendo y pues este triunfo es para ellos. Hola a todos los seguidores de Apuro Pedal, los saluda Nicolás Gómez. Bueno, terminé esta Vuelta del Porvenir con los sprint especiales y el campeonato general por puntos. Una etapa, un balance muy bueno de toda la temporada, con cosas muy buenas, siendo parte de la selección colombiana en dos ocasiones. Y nada, muy feliz con el proyecto de Apuro Pedal, a todos los patrocinadores que hicieron todo este año posible. De verdad que mil gracias, mil gracias a todos los que nos apoyaron para que todo esto fuera posible. Espero sigan apoyándonos y más empresas se unan por esta bonita causa de grandes corredores que vienen ahí. Los saluda Daniel Arroyave, ciclista del equipo Ranguifleris al TJCM. Bueno, feliz con este título. Es algo que me abre mucho las puertas para mi carrera deportiva. Quiero agradecer a todo el staff, a los compañeros de equipo, a demás corredores, a Nicolás Gómez, a Juan Tito Rendón, a Miguel Ángel Hoyos, a Juan Restrepo y a mis demás compañeros de equipo que me ayudaron a puntuar en el sprint. Y así lo puede ganar. Y para rectificar el liderato y con mayor motivación, quedar campeón de esta vuelta el porvenir de 2018. Y un saludo a mi pueblo Yarumal, a mi familia, a todos los que me apoyan. Y bueno, muchísimas gracias a Apuro Pedal por estar transmitiendo esta vuelta y estar pendientes de cada detalle de nosotros. Bueno, mi nombre es Pablo Pulido, director deportivo de Jóvenes Ciclistas para el Mundo, del equipo Ranguiflek Rizaltex. Agradecerle a Apuro Pedal por estar pendientes siempre de nosotros, por el apoyo. También gracias a todos nuestros patrocinadores, a Ranguiflek Rizaltex, Actimax, Fundación Niños Jugando, Congreso Nacional del Ciclismo, a Pro Pedalca. Bueno, y seguro se me pasará más, GPX. Y bueno, estamos muy contentos, estamos emocionados. Gracias también al Manzana Apostón por el material que nos prestaron. Nosotros allá en Antioquia tenemos un lindo proceso, ya llevamos unos cinco años intentando trabajar de una manera, digamos, juvenil, intentando aplicar algo de ciencia, tecnología en nuestro proceso. Y bueno, estamos muy contentos porque veníamos a eso, veníamos a pelear la vuelta y se nos ha dado. Daniel ha estado muy fuerte, los compañeros también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!